Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre, pero habían aprendido muchísimo. Ya no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón, quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba, tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuegos gratis para todo un año. Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos, lo que querían era no perderla. Y el que más miedo tenía era el gigante Shonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido, muchos dragones habían sido sus esclavos y se morían de ganas por verla perder y poder vengarse. Por eso Shonk tenía tanto miedo de perder, especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió cambiar algo. Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo, este esperaba el peor de los tratos. Pero Shonk le hizo una propuesta muy diferente. Este año no serás mi esclavo, solo jugaremos a los goles y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes prometerme una cosa. Cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. El dragón aceptó encantado. Shon cumplió su promesa, pasó el año sin volar ni calentar. También cumplió el dragón. Y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Shonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los golos. Olvidándose de las luchas y los malos tratos. Tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. Mucho tiempo después Shonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía miedo de perder. Porque había sido él quien renunciando a esclavizar a sus dragones había terminado con su odio. Sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre los gigantes y dragones. Gracias. 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 Gracias.